Soy Alma Leticia Gómez Gómez, técnico académico del Archivo Histórico de la UNAM. Estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente me fui especializando en el saber archivístico. Ingresé en 1981 por honorarios profesionales para desarrollar un proyecto. Después, en 1984, se me otorga la primera contratación que se dio en el archivo en la categoría de técnico académico. En cuanto al trabajo que se realiza en el archivo, más que enumerar las muchas y diversas tareas que se efectúan ahí, me gustaría más decir que sin el trabajo que realizamos en los archivos, estos se convertirían simplemente en bodegas de papeles totalmente desorganizados, desvinculados de su contexto original y que de poco servirían a los investigadores y a los usuarios para su consulta. Por la figura emblemática de este reconocimiento, Sor Juana, considerada como precursora del movimiento feminista en nuestro país, con todo lo que ello conlleva, me significa que nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, es cada vez más incluyente e igualitaria. Es un reconocimiento que me hace sentir profundamente conmovida y honrada de ser universitaria, de haberme formado en la universidad y de trabajar para ella. Gracias. 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 Gracias.